Felicidades lo que sintieron los españoles por la reapertura de playas en Barcelona, tras dos meses de confinamiento. Tras muchísimos días sin poder tocar el agua, algunos han perdido hasta la cuenta. Por fin las playas están abiertas para hacer deporte. Lo disfrutaron, pero respetando las condiciones, pues solo quedaron reabiertas para prácticas deportivas. Hay gente que, bueno, que echaba también mucho menos correr sobre la arena. Madrid, que también avanza hacia el desconfinamiento, abrió más de 3.000 parques, aunque solo los pequeños. Las reglas, sin embargo, no se cumplen en su totalidad. En Barcelona pudo verse grupos de jóvenes violando todas las medidas. Ni la distancia de seguridad, ni mascarillas, ni medidas higiénicas. Cenan y compran allí mismo latas de cerveza. No debería haber gente en grupo, bebiendo en la calle. En esta playa en San Sebastián, donde no está permitido el baño, los niños entraron al mar. Insensatos, insensatas. El gobierno advirtió. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable, perdiéramos todo lo que hemos ganado. En efecto, a días de que más negocios retomen sus actividades a medias, las cifras ya comienzan a preocupar. Los datos han empeorado cuando gran parte de España está a punto de pasar a la siguiente fase. Han vuelto a aumentar los contagios. De ayer a hoy se han confirmado 1.095 casos nuevos con pruebas PCR. Hubo un leve repunte también entre los fallecidos. 229 nuevas muertes elevaron el total a 26.299. España inició la fase 0 de desconfinamiento el lunes, con la apertura de peluquerías y otros negocios. La otra semana algunas comunidades podrán pasar a la fase 1. Pero no Madrid. Lo decidió el gobierno. La presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso, respondió. Nosotros desde luego somos una comunidad que en todo momento ha hecho las cosas correctamente con los medios que tenían, con poca ayuda por cierto. El Ejecutivo se inclinó por esperar a que el sistema de detección de contagios esté más afianzado. Y con eso Madrid retrasará la apertura de terrazas al 50% y reuniones de hasta 10 personas.